Música Estamos con Juana Vidal, agricultora olivarera de la zona de La Carlota, Córdoba. Juana es la encargada de gestionar la explotación familiar y ha pasado por la experiencia de transformar la calidad y el rendimiento de su olivar utilizando los productos de Ascenza. Con el Ficha Supre, el Colina Esporte, allí en nuestro olivar, la verdad que el respiro no hay. Desde que nosotros empezamos, sí se había, empezamos con los productos, con los dos, y allí ha dejado de existir lo que es esa enfermedad. El Aikido es otro de los productos que habéis usado este año y es otra de las cosas que nos gustaría conocer si has llegado a los resultados deseados y has quedado conforme con la aplicación de este producto en tu olivar. Este año lo hemos hecho a la floración en el Aikido y la verdad que solo hemos tenido que echar eso porque nos ha ido muy bien. El Nutrescuaje es otro de nuestros productos estrella en el porfolio de olivar y bueno, has quedado contenta con los resultados, pero sí que es verdad que me gustaría que me lo explicases. Con nosotros, con el Nutrescuaje, la verdad que muy bien, porque nosotros teníamos las cosechas, eran muy descompensadas y a los tres añitos, más o menos, dos añitos y medio, tres de he empezado a utilizarlo, las cosechas son compensadas y no tenemos esos desequilibrios y luego también la aceituna ha empezado a dar más rendimiento y la verdad que yo estoy contenta con el producto. El catálogo de Asienza nosotros lo cogimos porque cuando heredamos el olivar vimos que el campón necesitaba, tenía muchas carencias, tanto de suelo como de lo que es el olivo y bueno, nos hablaron de Asienza, fuimos a buscarlo y un grupo de personas buenísimos se puso entera a nuestra disposición, nos ayudaron todo lo posible y la verdad que nosotros somos cuatro hermanos, estamos muy contentos con ello, el campo ha dado un giro bastante grande. Tú decides Asienza porque eres imparable.